muchísimas bendiciones a todos bienvenidos nuevamente a este su canal proyecto richas tv un programa dedicado al rescate de nuestra tradición afrocubana hoy vamos a estar hablando del espiritismo cruzado que es el resultado de todas las vertientes espiritistas que se han mezclado en cuba a los panteones afrocubanos y el catolicismo practicado por muchos espiritistas fuera y dentro de la isla en la actualidad existen muchos espiritistas que han dado un giro incierto a nuestra tradición basado en falsos argumentos y más proceder como por ejemplo las misas espirituales a distancia que hoy en día se han convertido en una moda en el programa de hoy me acompaña a una gran espiritista con muchos años y un vasto conocimiento en lo que es el campo del espiritismo para darnos su opinión sobre el tema no se muevan que regresamos con más mi nombre es Joel Pérez o Bauri A.T. consagrado en el culto de Changó, director general y fundador de Proyecto Richas si usted o alguien que conoce ha sido víctima de estafa religiosa o mala práctica por parte de un santero, babalabo palero o espiritista y quiere exponer su caso públicamente para de esa manera evitar que otros caigan en manos de estos religiosos inescrupulosos, escríbanos al correo que aparece en pantalla y la producción de Proyecto Richas se estará contactando con usted a la brevedad posible H y lluvia de bendiciones a todos Bueno, bienvenidos todos nuevamente a Proyecto Richas vamos a presentar a a nuestra querida amiga Jenny directamente desde la ciudad de San Antonio bienvenida mi amiga Buenas Buenas y muchas bendiciones Joel Bienvenida, muchas gracias muchas gracias por aceptar mi invitación a este a este gran debate que vamos a tener hoy con lo que es el tema del espiritismo que hoy en día se están viendo mucha barbaridad y todo este tipo de cosas antes de antes de empezar me gustaría que nos contaras un poco de ti ¿no? ¿Cómo es que tú te das cuenta que tenías ese don espiritual? Bueno, mi nombre es Jenny soy de las de Cuba de La Habana tengo coronado yemayá hace seis años soy unión yemayá pero antes de coronar yemayá siempre este tuve un don espiritual me doy cuenta desde los cuatro años bueno yo no tengo mucha noción pero mi familia sí donde a los cuatro años yo presenciaba espíritus me daban ataques y pensaban que eran ataques peléticos no se me podía dejar sola porque siempre veía a los espíritus donde siempre me acompañaba un niño a todos lados en este mis familiares viendo esto y más mi bisabuela que practicaba mucho el campo espiritual que fue a lo que se dedicó toda su vida y que Dios la tenga en la gloria me empezaron a llevar a misas junto con mi mamá y mi abuela mi mamá siempre desarrolló el campo espiritual desde que era muy joven y de sus tres hijas la que sacó el don fui yo es decir que tú vienes de una familia de descendencia espírita espiritista ¿no? sí así mismo siempre se hicieron misas en la casa se desarrollaron a persona espiritualmente pero hay algo que quiero decirte Joel con el espiritismo se nace el espiritismo no se estudia eso es algo que si te tocó lo vas a vivir porque el espíritu se va a acercar a ti de muchas maneras para que para que tú puedas interactuar con él ¿entiendes? y eso fue lo que me pasó a mí no tuve necesidad de desarrollo no el espíritu que me administra solo me fue guiando y solo me fue desarrollando en cada misa que yo iba primero empecé con la evidencia hasta la edad de 14 años que él bajó por mí es decir que tú no tuviste necesidad de asistir a ascensiones de desarrollo espiritual ni nada de eso de hecho yo tengo un video que bueno una explicación que di creo que fue ayer o antier en la plataforma mía de TikTok hablando del tema y hay personas que se desarrollan más rápidas que otras ¿no? y también muchos no tienen la necesidad de ir a ascensiones espiritistas y todo este tipo de cosas basadas en el desarrollo el caso tuyo fue así según tú me cuentas ¿no? sí yo sí fui a misas ¿no? porque en mi casa siempre se hacían misas mi mamá se dedicaba a hacer misas por toda La Habana y parte del Ecuador junto con mi bisabuela mi casa era una casa de puro espiritismo más santoral más espiritista que santoral y yo participaba en las misas y me dejaban decir cosas ¿no? porque cada vez que decía algo siendo una niña te estoy diciendo en el transcurso de los cuatro años a los trece años yo estuve trabajando con la evidencia porque el muerto que me administra dijo que no iba a pasar por mí hasta que yo no cumpliera catorce años fíjate que que todo es un empezar poco a poco y paso a paso hoy en día la gente quiere montar silla y no es así el muerto primero interactúa contigo tienes que acostumbrarte a tu espíritu el espíritu a ti y lo primero que hice fue trabajar con la evidencia con el oído hasta los catorce años que es bajo por mí vamos a la realidad hoy en día hoy en día se están viendo muchas variedades yo tuve unas palabras con un muchacho que vive en España que ese tema lo voy a tocar un poco más adelante tú sabes el transcurso del programa porque él alega tú sabes que sí que él él reconoce en el video que él me hizo a mí que él hace misa por internet es decir misa a través de whatsapp y todo este tipo de cosas en otros países le hace misa de investigación a personas en otros países no y la realidad que eso para mí es totalmente falso porque verdaderamente el espiritismo no se basa en eso te das cuenta que tú no puedes hablar del tema bueno yo vengo de la vieja escuela como debes venir tú también de la vieja escuela en la vieja escuela no había cámara no había internet la persona tenía que estar presente a la hora de hacerse su misa a la hora de hacerle un recogimiento una limpieza eso por por internet a través de una cámara no se puede hacer no comparto esa opinión espiritualmente bueno verdaderamente eso eso a mí me asombró muchísimo cuando cuando me lo dijeron fue alguien que yo le hice una misa investigación que eso está grabado eso está en mi plataforma de dictó eso lo han visto muchísima gente y la realidad que eso me llamó un poco la atención porque este mismo muchacho alega de que ha hecho le ha hecho le ha realizado misas a muchísimas personas a través tú sabes de las redes sociales y dice que él la va a seguir haciendo que para eso lo que hace falta es tener un buen muerto te das cuenta un buen muerto que se transporte que tú me puedes hablar de los espíritus de transportación que sí existen pero no creo que lleguen a esa magnitud porque eso de ahí a lo que es el espiritismo cruzado son otros cinco voy a tomar algún momento porque la verdad que esto me ha dejado un poco loca el problema los espiritistas se pueden transportar igual que los medios se pueden transportar junto con el espíritu pero estando en una misa y con la persona presente no a través de una cámara yo no puedo mandar mi espíritu a donde tú estás para que te quite un muerto porque es imposible tú tienes que estar presente para que mi espíritu te haga el recogimiento a través de mi persona no es verdad porque el espíritu va a utilizar mi materia claro que sí claro que sí súbeme súbeme a mí con ella y ponme al lado súbeme ahí ponlo a lo ahora no se escucha y ahora ahora sí ok esto que te estaba diciendo que quiero tú sabes estar aquí en pantalla contigo para poder interactuar mejor no sí yo te voy a decir algo a ti que está sucediendo muchísimo no la realidad es que cuando yo me desarrollé espiritual yo me desarrollé a la edad de 15 años tengo 51 te das cuenta tengo fotos por ahí que no me dejan mentir que la he enseñado varias veces en otros videos que no creo que haya la necesidad de hacerlo pero bueno yo me desarrollo como te iba diciendo a la edad de 15 años desde que yo me desarrollé a la fecha nunca en mi vida pensé ver tantas babosadas y tantas barbaridades como se están viviendo hoy en día y todos los que están llevando a la práctica estas estas vaya estas cosas que se están viviendo todos son jóvenes no hay una no hay no hay un espiritista de mayoría de edad que esté metido en este sancocho te das cuenta nunca en mi vida pensé yo escuchar nada de eso de que si misas por internet porque la realidad que eso tiene que ser presencial y quiero dejarlo bien claro aquí te das cuenta yo sé que tú estás de acuerdo conmigo como muchos también lo van a estar espiritistas de conocimiento saben lo que yo estoy hablando y la realidad es que eso tiene que ser presencial por qué razón por qué razón se pone una bóveda espiritual con dos sillas quién preside esa mesa y por qué te das cuenta por qué a la persona se le manda hacer despojo por qué se despoja cuál es cuál es la interacción del despojo de esa persona arriba de esa cena boda si nos puedes explicar me aburre el significado de la persona a la que se la bóveda es para que la persona se desprenda de todas las cosas que ha traído de su casa hacia donde se va a hacer la misa para que el espiritista o el medium pueda interactuar mejor con las espiritualidades que administran a la persona la persona tiene que estar presente porque cuando la persona está presente y la sentamos en esa silla frente a la bóveda a la persona se le pone un vaso de agua en el permiso de su espíritu atrás de la silla con una vela pidiéndole permiso a todo el cuadro espiritual que administra a la persona por eso si la persona no está presente no existe misa alguna claro que sí claro que sí correctamente estamos 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 en el mismo canal pero yo quiero que tú de una breve explicación a tu experiencia después de te sigo porque este tema pica y se extiende esto cuál es el motivo el por qué a la hora de una misa de una sesión espiritual en este caso vamos a poner de ejemplo una misa de desarrollo una misa de investigación perdona cuál es el objetivo de que la persona se pare delante de esa bóveda se le dé su perfume coge un poco de agua de la que se prepara en la palangana que se pone abajo se despoja se despoja delante de esa bóveda pon las manos aquí mi hijo reza un padre nuestro cuál es la conexión que existe ahí la conexión de la importancia discúlpame la importancia de que la persona se despoje delante de la bóveda con la palangana que se pone preparada con esa agua con flores anil que se le pone delante de la bóveda y con la colonia es nada más y nada menos la conexión de las espiritualidades de la persona con las espiritualidades del medium o de los medium que le van a hacer la misa y el padre nuestro es para purificar tu alma para que la persona entre en una conexión espiritual el día que se le va a hacer la misa en ese momento bueno vean acá y entonces tú crees posible de que de que tú puedas hacer una conexión con esas entidades ¿no? a las cuales tú le vas a realizar la investigación ¿no? a través de una cámara no yo siempre he dicho Joel que el espiritismo es algo muy delicado es muy lindo pero es muy delicado y las personas hoy en día han perdido el concepto del espiritismo cruzado el espiritismo de mesa y cualquier tipo de espiritualidad ¿sabes por qué? porque si la persona no está presente no hay conexión porque la persona ya trae un cuadro espiritual desde que nace porque los espíritus nos escogen a nosotros pero hasta que no se nos hace una misa de investigación no sabemos cuáles son los espíritus que nos administran entonces a veces los espíritus son celosos y si esa persona no está presente ¿cuál es la comunicación que el medio puede tener con el cuadro espiritual de la persona? Bueno chicas yo creo yo creo que ninguna tú sabes ninguna ninguna comunicación y si te voy a decir algo hay momentos que uno puede dar un consejo ¿no? un mensaje que pueda dar un espíritu en específico que se está viendo mucho se está viviendo mucho por la plataforma esta de TikTok que existen muchísimos espiritistas que tienen tú sabes su plataforma ahí hablan y dan consejos yo eso no lo veo mal pero de ahí hacer una misa atreverte atreverte a hacer una misa a través del internet son otros cinco pesos porque la realidad es esa ¿cuál es la conexión que existe? no hay ninguna ahí no hay un despojo ahí no hay nada aunque tú reces un Padre Nuestro reces lo que reces que haga lo que haga no hay conexión de ningún tipo eso es una estafa aquí en La Habana en Matanza en China en Japón y donde quiera eso es una mala práctica ¿te das cuenta? del que la lleve a cabo y no hay una sola persona existen varias que están usando lo que son las redes sociales para de una manera u otra lucrar que de hecho este muchacho que me respondió el video que yo le hice porque yo lo dejé al descubierto ¿no? que él dice que él da la cara la cara claro que tiene que dar la cara porque de una u otra manera él tiene que tapar su falta ¿no? trató de minimizarme a mí diciéndome que yo no soy espiritista en ningún lado que para hacer esas misas tiene que tener buen muerto y buenas cosas que yo tú sabes y la realidad es que está totalmente equivocado no tengo nada en contra de él directamente pero si me molesta lo que está haciendo con nuestra tradición y la realidad que eso no existe eso tiene que ser presencial y este mismo muchacho se dedica a también también que dicho en sus propias palabras se dedica a recoger porque dice que tiene tremendo muertos se dedica a recoger muertos oscuros el manda el muerto oscuro para la casa donde están haciendo la misa donde ahí se forma tremendo atropelaje no sé cuál es te das cuenta y dice que ese muerto se encarga de quitar el muerto oscuro de la persona cuéntame en la vida yo había visto cosas igual yo te digo empecé empecé con lo que es la trayectoria mía espiritual y yo nunca hasta la fecha nunca me he prestado para ninguna falta de respeto ningún descaro eso eso no tiene otro nombre te das cuenta y en mi vida de espiritismo que llevo que tengo más camino recorrido de espiritista que de santera nunca había escuchado algo igual pero tú sabes cómo está el mundo ahora Joel y las personas van para donde están las personas que le hacen las cosas mal entonces las personas hoy todo lo quieren tipo macro el que llega a tu casa quiere llegar con su misa y ya montarse tirar cartas pasar muerto quitar muerto oscuro ser el brujo mayor por eso hoy en día están cayendo en manos de estas personas con malas prácticas mucha culpa de eso la tienen las mismas personas que no quieren esperar el proceso y el tiempo que uno tuvo que esperar eso es correcto eso es correcto porque ahora las personas quieren que tú le digas lo que ellos quieren cuando viene tu muerto con un muerto responsable y le dice a la persona estás equivocado esto no es así la persona no le cuadra entonces prefieras es una misa por internet eso no se puede hacer no estoy de acuerdo con eso para que le digan lo que quieren oír sí claro eso eso viene siendo en teoría una misa manipulada más que misa su gestión una misa manipulada si tú eres tan espiritista como tú dices yo no entiendo cómo tú te vas a coger y vas a coger los muertos tuyos para la gracia eso no tiene nombre la verdad ahí los muertos no apoyan los espíritus es buen espíritu se aleja del espiritista porque ya cuando entra la manipulación espiritual los espíritus se apartan y lo que se hace todos los días se vuelve como un ya te lo aprendiste de memoria y no tiene necesidad que el espíritu esté al lado tuyo una monotonía pero tanto culpa tienen las personas los espiritistas los medios que están haciendo estas malas prácticas y las personas que no quieren buscar a las personas correctas para hacerse su misa de investigación si hay una misa que hay que cuidar mucho en la de investigación hoy por hoy tuve muchas personas ya con santo coronado que no se sabe ni el nombre de su espíritu que está pasando con los espiritistas ahora hay 25 mil personas tirando cartas yo no digo que tú tengas una gitana pero todas las gitanas no tiraban cartas no, ni las africanas tampoco y otra cosa que quiero que a ver si con su permiso usted las personas ahora no digo que lo esté haciendo usted pero hay demasiada mala comunicación en los gitances de santo cuando viene ochemeyi y le dicen a la persona que tiene una gitana por camino y que tiene que ponerse a tirar las cartas eso es una mala información también muy mala información por eso no todo el mundo tiene ochemeyi y tiene una gitana que tira cartas y por eso tuvo a la gente desplayada por las redes sociales es correcto no hay dos bases que te leen bien el signo ochemeyi pero te quieren decir el ABC y te dicen en esa parte tú tienes una gitana que tira cartas no verdaderamente lo que nace en ocheto en ocho en lo que es dilomancia es la adivinación no es la carta lo que es la dilomancia la adivinación por medio de las cartas españolas por medio de las cartas también pero no necesariamente quiere decir de que porque usted sea ocheto usted su labor sea la baraja española no porque por medio de las cartas hay muchos tipos de adivinación claro había gitana que consultaban con la borra del café con el vino con el agua entiende consultaban con los astros entiende todas no tiraban cartas eso es correcto y no y no solamente están las cartas españolas pero ahora es tarot el tarot el tarot el tarot de los orillas ahora te sacan el ángel de la guardia con una carta en las misas te dicen que santo tú te tienes que hacer qué cosa es duro eso muerto que se respeta no hace eso ponme atención ahí pirulí que esto se puso caliente esto aquí es un tema que a mí me encanta porque yo he dedicado toda mi vida a hacer misa y todo el que le ha hecho una misa se le ha hecho bien hecha ahora he oído por las redes sociales no son todos los espiritistas no estoy denigrando a todos claro claro con un respeto a todos los buenos espiritistas que están afuera que en una en la primera misa tuya de investigación nunca van a salir tus muertos y para qué se hizo la misa bueno acuérdate que ahí hay que tener mucho cuidado porque no todos los espiritistas tienen el mismo alcance acuérdate que que existen espiritistas con bueno que desarrollan más la evidencia que lo que esto en medio de unidad todo el mundo no tiene la facultad de pasar un espíritu hay personas no que trabajan la evidencia y después vienen muertos y remata la misa te das cuenta y hoy en día hoy en día muchos se autotitulan espiritistas que en realidad no lo son son tiradores de piedra como digo yo así mismo me entiendes porque un espiritista en una misa una misa espiritual acuérdate que el cuadro espiritual de todo el mundo no es igual tú sabes hay personas que es más fácil llegarle a su cuadro espiritual eso va en dependencia de la afinación que da tu espíritu también con esas energías y la preparación que tuvo esa persona que a la cual usted le va a hacer la misa de investigación te das cuenta porque tú no te puedes sentar a hacerte una misa investigación resacado una borrachera y de un vacilón la madrugada entera es lo que está pasando ahora claro que sí que es lo que se está viviendo hoy en día y las personas verdaderamente lo que lo que muchos espiritistas no 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 generalizo porque conozco muchísimo que son buenísimos son muy buenos pero muchos no se dan la tarea de explicarle a la persona mira bañate con flores blancas cascarilla perfume víctete de blanco todas las personas que van a asistir que se vistan de blanco para entonces hacer posible esta investigación y llegar al fondo de lo que se está tratando luz de cuenta y hoy en día esto es un show aquí la gente van a comerse la merienda el espiritista se sienta se esenciagará que no le dan ni la virgen del camino que los he visto yo que marcan hasta santo le marca recibido loco a la gente hablando o tú en las misas pero cuando se mezclaron las cosas las personas a través de las cartas hablando de lo boom sí como lo y a través de las cartas mandan marcándole santo a la gente igual y si le sale el número 7 le hablan por un día en la carta 7 yo lo critico quien tire las cartas cada cual con su con su don pero yo nunca a través de las cartas he visto nada no me transmiten nada porque yo soy espiritista de un vaso de agua nada más y a través de ese vaso de agua y una vela yo te consulto las cartas no me transmiten nada a veces la he tenido que usar para quedar bien con el cliente y la gente la he tirado porque cuando me he sembra cuando yo consultando las tiro para el piso porque mis muertos no creen en cartas claro que si es la evidencia del muerto que te habla al oído que te dice lo que tienes que el camino a seguir las cartas para mí tienen un numerito un dibujito y eso es comercial los espiritistas de antes se consultaban con las cartas españolas pero a través de un muerto le estaba hablando al oído porque tuve la oportunidad de hablar con muchas espiritistas que me decían las cartas no vemos nada en ellas es el muerto que nos va hablando al oído lo que ponemos las cartas para hacer una representación y un respeto a la espiritualidad de gitana no sé si me explico si claro que si 100% bien bien explicado lo que te estaba hablando comentando que nos fuimos del tema de lo que es desarrollar la misa de investigación y todo este tipo de cosas hoy en día se han perdido muchas muchas costumbres te das cuenta y entonces el espiritista va a comerse la merienda tirar piedra cobrar su dinero y te detalla un indio te detalla una moja te detalla un cura un médico en muchos de los casos si se acuerdan como se llama un árabe que todos los cubanos todos los cubanos tenemos un árabe tenemos un indio tenemos una moja y tenemos un congo te das cuenta para salir de uno y esos son los trastornos que después viven esas personas las cuales las cuales depositaron su fe en ese espiritista y terminan totalmente perdidos en el mundo que es que como esas personas esas personas existen muchísimas te das cuenta debido a al auge que se está viendo hoy en día de espiritista porque es una corriente toda una corriente es una doctrina es una doctrina espiritual esto empezó desde los Europa con Alan Kardec porque si ya estamos hablando de espiritismo cruzado el sinquetismo viene desde Alan Kardec que ellos fueron él fue el pionero del espiritismo ¿no es verdad? las primeras misas que se llevaron a cabo en los tiempos coloniales eran las misas de la kardeciana se hacían en mesa redonda ¿no es verdad? con un vaso de agua luces apagadas y una vela y ahí se empezaban a llamar a los buenos seres o al que se quisiera aparecer en ese momento pero hay un detalle ahí que yo te quiero decir y quiero decirle a todos los espectadores que nos puedan estar viendo que nosotros los que venemos del afro de allá del áfrica nos acogimos a ese espiritismo a esa práctica a esa doctrina a esa doctrina nos acogimos a ella porque veíamos que era un poco más sana un poco más limpia hubieron otros que no se acogieron a esa doctrina que son los quibiceros los mayomberos los paleros los carabalí ¿entiendes? que ellos si eran de la loma y cimarrones y no se acogieron a la mesa blanca para nada por eso no entiendo el porqué cruce a veces de espiritualidades que no tienen nada que ver con la mesa blanca bueno acuérdate que lo que practicamos nosotros se conoce como espiritismo cruzado tú sabes espiritismo cruzado que no es más nada que la mezcla que expliqué yo al principio del programa el espiritismo perdón el cruzado no es más nada que la mezcla de lo que es la religión yoruguá o la afrocubana con el catolicismo que también entra ese incretismo en las misas espirituales lo mismo le rezamos a Dios al Padre Nuestro como se llama Ave María que le cantamos a los congos la madre de Dios que con conguito congo de verdad indio bueno indio bravo donde va con esa cruz así mismo y entonces ahí es donde nace lo que es el espiritismo que practicamos hoy en día nosotros que se llama como se conoce como espiritismo cruzado pero si es una realidad lo que tú estabas hablando y es un punto bien importante el tema este hoy en día hoy en día se están cruzando muchas muchas espiritualidades muchas entidades que verdaderamente no tienen nada que ver con la mesa blanca a la que tú te refieres si esa es la parte que estamos hablando no pero la parte del catolicismo y el sinquetismo si lo entiendo porque todo viene ligado todo viene de la mano ahora hay otro punto que me gustaría hablar es el tema de como mismo está pasando esto de las misas por por internet por las cámaras por whatsapp las limpiezas por whatsapp que eso no no existe ¿no? para mí no tiene no tiene ningún significado también hay personas sacándole ya los cuadros espirituales a las personas en una consulta que lo he visto por tiktok ¿cómo? personas en tiktok a través de las cartas sacándole los cuadros espirituales a las personas pero ¿qué cosa es eso caballero? yo pensaba que lo de las lo de las misas esas ¿cómo se llama? a distancia y recogimiento a distancia pero también andamos en ese en ese canal también no es lo mismo que yo te dé un consejo a que yo te diga oye tú tienes muerto así 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 y tienes una conga así 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 eso es un consejo o un cuadro espiritual que te estoy sacando bueno eso viene siendo como una misa también una cosa que se viste así 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 esa muerta se viste así y ponle esto y ponle lo otro y tienes un indio y tienes un maraví tienes una bomba ya es el cuadro espiritual fue lo que te expliqué al principio una cosa es que tú puedas dar un consejo tú sabes un mensaje porque hasta el sueño hay veces que uno sueña que se despierta con un mensaje específico a una persona directamente entonces tú sabes tú le das tú le hablas y le das el mensaje que dio ese espíritu a esa persona en muchos casos se ha visto que gracias a ese sueño a ese deseo de yabú que es como se llama que uno tiene como espiritista le ha salvado hasta la vida a esa persona si yo creo mucho espiritista de sueño pero pero te voy a decir mi amiga estoy en contra de todo eso verdaderamente yo nunca pensé verlo esa parte no lo he visto si he visto gente que dan consejos y todo este tipo de cosas pero de ahí a hasta hablar una conversación de que si tú tienes que hacer esto y poner esto y atender ese espíritu y rayarte así mismo están ahora se ha calmado un poco la cosa porque anda un grupito que los que los están azotando a todas esas personas que están azotando a todas esas personas que están haciendo eso pero fíjate que a ver que yo veía ese yo digo caballero hasta cuándo va a llegar esto hasta cuándo va a llegar esto yo digo que la práctica espiritual la doctrina espiritual es algo que es que se nace con eso eso es un don que nace con uno eso no se compra eso no se compra ahora he oído de cómo se llaman ahora las escuelas porque hay que ir a la escuela para bajar el muerto al ir a la escuela para aprender espiritismo no, pero espérate porque tú estás atrasada en el tema ese tú estás atrasada en esa información no sé si, bueno, es que no lo sabes porque no creo que lo sepa esto es algo esta información me llegó a mí reciente que estoy investigando porque tengo ya casi tú sabes la página donde se está llevando a cabo esto una escuela de desarrollo espiritual por internet y pagan 70 dólares porque a la gente le gusta que lo estafen también vamos a estar aquí no es la cola es pan y vamos a hablar con la verdad vamos a hablar con la verdad no vamos a ser sinceros hay gente que le gusta que los estafen porque hasta este muchacho me dijo no yo tengo más seguidores que tú compitiendo conmigo ¿me entiende? porque en el pueblo lo ciego el tuerto rey ¿te das cuenta? en el pueblo lo ciego el tuerto rey y lo que lo siguen a eso es una pila de gente que están ciega que no que verdaderamente no han chocado con nadie que le abra los ojos y espero que este este programa que estamos haciendo aquí que lo compartan caballero y que llegue a ver si salvamos o sacamos del abismo a muchas personas que ahora mismo están en esa problemática 70 dólares por desarrollo espiritual a través de las redes sociales que cuando tengas la información te la voy a soltar todavía tengo algo que tengo que poner aquí para que escuche a usted de su propio de sus propias palabras que dice que yo tenía que poner prueba porque hay más prueba que tú mismo te das cuenta vuelvo y repito no tengo nada en contra de nadie que lo haga es un mundo que quiera seguir haciendo la barbaridad esa que la siga haciendo para mí que seguir yendo a esos lugares por internet el que no lo tiene que hacer soy yo te das cuenta que a mí si no hay nadie y nadie no existe nadie que me señale a mí que yo he hecho misa por internet ni tengo desarrollo espiritual por internet de hecho para yo sentarme a hacer una misa aquí en mi casa me cuesta trabajo así mismo te das cuenta y para la calle tiene que ser alguien escogido que yo sepa que tú sabes que va a llevar las cosas que se le van a decir en la misa a la validad tú sabes mira estoy oye estoy aquí frente a mi voz y estoy cimbrada del erizamiento mira esto Joel tú sabes lo que pasa que no es lo mismo ser medium unidad espiritista completo que pase muerto que es trabajar con la evidencia el que trabaja con la evidencia casi nunca se agota pero el que baja muerto el que es muerto pasa porque le da la gana por arriba de ti porque tiene que pasar para llevarse las acciones hacer sus despojos hacer sus obras hacer todo lo que está por arriba de esa persona para que esa persona con un aplauso desde el pueblo Luis Progreso compadre Pirulí despiértate si Luis Progreso sigue que estamos en el canal suban 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 vámonos dale no es lo mismo porque cuando tú trabajas con la evidencia es más fácil yo misma que soy un espiritista que no soy consciente porque ahora están ahora la nueva generación de los espiritistas que se montan y saben todo lo que pasa porque nada más que le cogen los semi inconscientes los llamados semi inconscientes los semi inconscientes no a mí se me borra el canal completo yo tengo que viajar para hacer una misa con mi hermana para que ella sea mi testigo yo tengo que ir con alguien mira lo que el comentario que nos pusieron ahí léelo ahí pero que no veo bien aquí bueno dice ache luz para los buenos espiritistas en mi cuadra en Cuba hace casi 40 años había una señora disculpa me te corte me apure pero es importante tú sabes porque la gente entienda tremenda espiritista y solo consultaba con un vaso de agua eso es una realidad y una vela y te lo decía todo con un vaso de agua la gente no sabe la magnitud que uno puede alcanzar con un vaso de agua se salva una vida y con un vaso de agua si usted sabe trabajarlo se quita una vida es que no saben trabajar los elementos espirituales de la naturaleza porque el agua es un elemento espiritual igual que el fuego no y vamos a hablar ahora de por qué los vasos que componen la boda espiritual llevan agua porque el agua tiene un significado claro que sí vamos a seguir en el tema que tú estabas hablando entonces esos espiritistas que trabajan con la evidencia ahora hacen 5 y 7 mis en el día 4 misas yo no puedo yo con una termino molida porque baja por arriba a mí lo que baja lo que tenga que venir en ese momento para arreglarle la vida a la persona porque tú sabes cuando tú vas a una misa pero tú no sabes lo que tú te vas a enfrentar en esa misa entonces medio es una persona que se la pasa recogiendo donde tiene que venir el muerto para salvarlo de cualquier para limpiarte y trabajar contigo y trabajar con la persona y las personas de la casa y los que estén presentes porque el muerto solamente no va a trabajar con la persona de la misa ya me entiendes ya me entiendes ya me entiendes ya he ido a misa investigación que se han muerto en misa de recogimiento y ahora porque sea una misa de recogimiento yo no le puedo cobrar más a la persona el muerto quiso abrir y llevarse la mala acción que había arriba de la persona yo no mando mi muerto yo no puedo manipular a mi muerto lo de progreso eso es ser espiritista eso es trabajar la obra espiritual y ahora hoy en día hoy en día le hacen la misa de investigación y después le hacen la misa de recogimiento para cobrarse no eso no existe ah bueno usted tiene que ir con la fe la esperanza y la caridad este es el derecho a este es el derecho he tenido muchas misas también que mi muerto han dicho hay 21 pesos y una botella de agua de un ramo de flor y más nada lo mismo más sucedido a mi pero se ha salvado a la persona ahora te quieren cobrar todo aparte y si venga el muerto oscuro lo dejan ahí quien te cita para otra misa lo de progreso eso sucede mucho hoy en día o si no le dicen a la persona que se va acostumbrando ahí que vaya poniéndole un servicio hasta que yo se vuelve a hacer otra misa porque oído eso yo te voy a hacer una anécdota de lo que me sucedió a mí aquí en una casa que bueno fui no voy a especificar no voy a ser tan esto explícito del tema porque son personas que yo quiero mucho y una de ellas le hice una misa a la señora de la casa supuestamente había un muerto en la casa que había muerto ahí no era dueño de esa casa murió trágicamente ese tipo ahí como espíritu se quedó vagando y eso sucede mucho viste donde supuestamente francisca le dijo que le pusieron un asistente en el patio que ese muerto le iba a dar tremenda evolución y el fin de la historia para no ser del cuento muy largo la muchacha por poco se muere empezó a sangrar a sangrar a sangrar a sangrar y no le encontraban tú sabes el motivo o la causa de ese sangramiento y todo era provocado por esa misma entidad que en una misa le habían dicho que la atendiera el fin de la historia fue que hubo que recoger llevar un plano a un plano de convencimiento ese espíritu porque hay espíritu que no se van hay que cuadrar con ellos hay que pactar con ellos hay que darle lo que ellos quieran para entonces decirle ahora cuando es ¿me entiendes? y muchas veces no sabe lidiar con un muerto oscuro no todo el mundo sabe hay muertos oscuros que tú tienes que cuadrar la caja con ellos porque si no no hay vuelta atrás yo conocía a una señora que vivía en la esquina de mi casa que prácticamente nos desarrollamos juntos reglita ¿me entiende? que se montó con un muerto en Alamar en un segundo piso el muerto la tiró el del barco para abajo eso no vi yo aunque me digan mentiroso se lo vi yo y regla vive hoy en la actualidad en Santo Suárez está viva si entiende para lidiar con los muertos oscuros que saben hay que saber y entonces hay muchos hay muchos espiritistas tirapiedra como dices tú que llegan ahí ven la entidad ven la espiritualidad el serneo no estoy para esto está loco cuando viene a ver lo que salgo aquí con una pata partida porque ha sucedido no están capacitados para quitar un muerto oscuro si señor no tienen el desarrollo suficiente para lidiar con una identidad en vago astral o no tienen los muertos desarrollados totalmente para quitar esa identidad porque el muerto que esta ministra tiene que hacerse cargo de esa identidad porque el muerto tiene que pasar por la persona y decir quién lo mandó y después tú muerto venir y llevarse esa identidad oscura y recogerlo con una botella el que trabaje con la evidencia eso son esos son tratados con un coco sí, cómo no hay muchos tratados el espiritismo es muy profundo pero si el muerto trabaja tu muerto trabaja y el guerrero se lo lleva pero ahora no ahora no ahora no no son todos pero la mayoría de las nueve escuelas de esos que están dando las clases por internet sí qué van a aprender a hacer esas cosas cómo se van a desarrollar si no están en contacto con los espiritistas en misas de esas para que ellos puedan desarrollar sus espiritualidades para llegar a ser buenos espiritistas diez mañana no, y lo peor que puedes tener y lo bueno lo peor que pueda tener un ser humano es creerse el mejor espiritista del mundo porque el que conoce sabe que entre espíritus no hay competencia no hay competencia no, pero yo si tengo muerto y tú no, tú lo que estás es loco, chico tú no sabes ni lo que estás hablando esa gente es mejor dejarla todas las personas tenemos un cuadro espiritual tenemos un don otros lo tienen dormido otros lo tienen despierto otros desarrollados menos desarrollados pero todo el mundo tiene un ágen de la guarda y un cuadro espiritual que la administra y que lo va a cuidar en cualquier situación en la mayoría de las veces también hay hasta espiritualidades que no pertenecen ni a tu cuadro espiritual que vienen a auxiliarte en situaciones críticas correcto pero hay que saber cómo llamarlas y cómo invocarlas para que vengan a tu auxilio porque muchas veces el muerto principal no está trabajando en esos momentos contigo y son otros tipos de espiritualidades por eso los espíritus a todos hay que atenderlos por igual es muy importante que la persona sepa qué cosas hacían cada uno de sus espíritus y con qué se podían defender y qué es lo que hacían en el ayer para que no le carguen toda la responsabilidad al muerto principal porque muchas veces tú tienes un iré y no te lo dio Francisco te lo dio María Béser lo de progreso es una realidad estás clara en eso ahí ¿entiendes? entonces yo lo que nunca voy a estar de acuerdo es con lo que se está haciendo por las redes sociales yo no soy espiritista de redes sociales yo te puedo dar un consejo te puedo dar un consejo de motivación me han llegado muchos casos porque tú sabes que los 32 personas que si yo le puedo hacer una misa espiritual por cámara yo le digo que no aparte la primera que me mete una galleta es muerto que me administra ella no entra en eso yo creo que todas las personas que se presta que tú puedas ver yo creo que todas las personas que están en ese en esa salsa de misa por internet y quitando puerto oscuro por internet esas espiritualidades no pueden estar al lado de esa gente ellos 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 lo que están metiendo es tremendo tremendo papelazo porque tú no me puedes decir que tú eres más espiritista que yo porque tú tienes un muerto que alcanza lo que no alcanzo yo no yo lo que no me cojo para el descaro eso así mismo y el muerto que se coja para eso es más descarado que la materia así mismo a los cubanos todos los muertos todos los espíritus tienen un alcance otros más otros menos pero ninguno es mejor que ninguno no pero aquí dice Julián Fleite que hay personas que le hacen la coronación y no saben quién es su guía espiritual otro tema que vamos a tocar ahora cuando terminemos este porque la realidad que muchos no creen en la coronación espiritual pero eso tiene un objetivo te das cuenta y hay diferentes tipos de coronaciones está la coronación espiritual que muchos no creen ella yo respeto tú sabes el criterio de cada cual pero si vamos a la lógica hay coronaciones espirituales que se hacen antes del cariocha ya me estoy metiendo en otro tema me gusta este tema esa corona esa corona tiene un objetivo esa coronación tiene un objetivo aunque tú no estés coronando a nadie porque verdaderamente para coronarse espiritual tiene que venir el muerto tuyo y decir aquí estoy yo si, si, si ahí son los guías por eso por eso es la importancia de la coronación espiritual para el día de mañana que usted se siente a presidir una bóveda una misa espiritual que usted tenga un orden ¿me entiende? en sus espíritus y sepan venir en el momento que lo necesitan esos son los espiritistas que se montan con la gitana con el indio con el congo con la conga con el papa juan pablo II porque no tienen no tienen no tienen su cuadro espiritual organizado correctamente no lo tienen alineado y eso le trae trastorno a muchos a muchos iniciados ¿no? no lo tienen alineado no es fácil cuando uno es espiritista que monta muerto es que se le va se le va a la luz como digo yo no se me inconsciente no no veo todo para adelante lo que yo no me puedo mover no a mí yo nunca me he podido mover porque yo no veo ni para adelante ni para atrás ¿me entiende? y hay que y hay que y hay que saber hay que ser montador de muertos para saber lo que se siente ¿te das cuenta? y eso va eso eso tiene que ver mucho con lo que es aparte del desarrollo porque tú para hacerte una coronación tienes que tener tu cuadro espiritual bien definido y un desarrollito tú sabes para entonces hacerte tu coronación porque hay personas que dicen que tienen coronación en la vida real lo que le pusieron fue cascarilla con huevo en la cabeza porque lo que le baja es una energía vaya que nunca se ha visto en el plano terrenal mira ahora que tú estás hablando de eso una vez a mí me invitaron una misa yo fui invitada ¿no? y fui estos son experiencias que uno vive ¿no? y yo me quedo así a sombra porque hoy yo venga que a dónde me trajeron a mí una misa espiritual o esto esto es un exorcismo que le están haciendo a Chucky yo 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 creo que cruzando palo con misa blanca y la gente pareciendo tú sabes con la gente cuando le dan los espíritus santos en las iglesias que se revueltan por poquitos y le hacen a la cabeza así y yo no 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 porque yo lo que tenía era entrar a todo el mundo ahí no yo me fui no yo soy pesadís y me las misa vamos vamos a responder una pregunta que están haciendo aquí mi hermana vamos a ver a Alexis Leiva dice que si las coronaciones espirituales se pueden hacer en el mar bueno chicos según tengo entendido yo yo nunca he visto eso no sé no sé no no tengo información de eso las coronaciones espirituales se hacen delante de una boda espiritual ¿me entiendes? es una misa una misa igual que otra cualquiera lo que es dedicada a la coronación las misas todas son las mismas lo único que varía es el objetivo misa de investigación misa a un espíritu familiar don de gracia que es una misa que se hace también que ya la gente no la gente hay espiritistas que no conocen ni lo que es un don de gracia ¿me entiende? por un favor tú sabes específico a un espíritu que entra en lo que la categoría de don de gracia las misas de coronación misas de casamiento bodas espirituales también que si se han llevado siempre bautizos espirituales también bautizos espirituales como no te das cuenta pero de ahí hasta poner una mesa una boda frente al mar para hacer una coronación esa parte no sé yo nunca la he visto no sé si tiene conocimiento de eso no yo no tengo conocimiento de eso porque ahí es lo que estamos hablando es que la gente quieren alcanzar un poder obligado que ya son capaces de ir hasta la luna hacer una misa de coronación o de desarrollo para que el muerto le baje cuando no te va a bajar no te va a bajar ni en la china así te parece te metas adentro en mar las espiritualidades no van a llegar a ti porque no eres montador correcto eso no se compra y error que están cometiendo muchísimo en el caso de los hombres que dejan esa bendición porque para mí eso es eso es algo grande con lo que tú viniste a la tierra y pasan hasta Ifá conozco muchas personas que eran montadores muertos que son babalados hoy en día que eso están regados en el mundo entero que son los muchos que cuando hay fiesta de cajón y eso no va a la fiesta de cajón porque tienen miedo montarse con muertos y supuestamente la ceremonia que se le hace con la de agruma no va a hacer que suba uno aquí y meta la pata ahora ahí no no que eso si se hace eso es un invento me entiende eso para mí es un don un don muy grande que tienen las personas eso para mí es más grande que Ifá que changó con el mayor respeto de todo porque es algo es algo que no nace con todo el mundo somos elegidos en ese aspecto así mismo es un don que hay que cuidar también mucho y no abusar de ese don sí señor porque cuando empiezas a hacer cosas por dinero y te olvidas de cómo empezaste con tu con tu espíritu el espíritu también te hace vivir absorbo y vicisitudes en la vida porque no hay peor brujería que la de tu propio cuadro espiritual correcto cuando empiezas a hacer cosas que no debes de hacer como está sucediendo ahora pero eso el que tú veas ahora haciendo esa payasá ese nunca ni bajó muerto ni pasó muerto ni no sé con qué está conectado o su espíritu se modernizó a la tecnología hoy en día hoy en día me apuro que tú lo sabes tú lo has visto eso no es noticia eso no es nuevo pero hay que decirlo hoy en día la gente se monta hasta con música espiritual de ese chico no, la gente se montan con las canciones a ver que sus son voy a pedir para mí claro que sí pero fíjate fíjate el trastorno tan grande que hay hoy en día con lo que es el espiritismo y la gente no saben la importancia que tiene conocer tu cuadro espiritual lo que es la parte del espiritismo y sé de muchas casas santorales que no hacen misa no le hacen misa a Lillavó ¿me entiendes? en Matanza existen muchas casas muchos cabildos que no le realizan misa a Lillavó ¿me das cuenta? y conocen ellos reconocen que eso es importantísimo ¿me entiendes? no me voy a meter en ese tema ahora porque sería desviarnos de lo que estamos hablando pero la realidad a lo que quiero ir para que muchos entiendan de los 28 que están 28 29 no sé que están conectados ahora mismo aquí y a los que pueda llegar esta información la importancia de sí señor la importancia de las misas espirituales antes de nada ¿por qué? porque el espíritu el muerto juega un papel importantísimo y culos y ocha caballero hay que entender eso ¿qué cosa quiere decir y culos y ocha sencillo del muerto nació el santo así mismo ¿qué cosa es el oricha las vatorí? el oricha las vatorí fue una persona que vivió ¿me entiende? que tenía consagrado tú no tienes hecho bien allá yo no tengo hecho changó voy a dar esta explicación para que entienda para seguir el camino nosotros tenemos una energía que en el pasado tenía consagrado changó que vivió y por su relevancia la vida que tuvo en la tierra cuando partió Araonú ¿me entiende? fue elegido esperó su momento y a la hora de lo que tú sabes que se le hace a Liyabó que ya después que se le pone el santo y toda la cosa para no extendernos el canto y toda la cosa viene esa energía y a regir ese 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 neófito ese nuevo iniciado conjuntamente con Ori por dicha las vatorí es decir que Ori Ori ese oricha a las vatorí conjuntamente se fusiona con Ori para alinearnos nuestro destino y una mejor vida en este plano terrenal pero es espiritualidad todo el espíritu entonces entonces ¿cómo vamos a dejar atrás lo que son las misas? muchas personas que fue lo que tú dijiste al principio que no conocen su cuadro espiritual que tienen tremendo trastorno esos son los llavoses que tú ves por ahí que no levantan presión babalabo que no ven en el ecuelen ni la cáscara ¿me entiendes? están más perdidos que una vaca que un teatro porque en muchos de los casos no era ni su destino todos no nacimos para llegar y fa todos no nacimos para ser santos ¿me entiendes? y eso y eso tiene que ver mucho con lo que es el cuadro espiritual de las personas aparte espiritual si usted no está bien alineado con sus muertos si usted no conoce su cuadro espiritual no le recomiendo que pase a tierra de ningún lado de ningún lado un consejo muy sano aquí ustedes hacen lo que les dé la gana yo tengo santo hecho hace 22 años soy espiritista hace 30 y pico Luz con muchas personas con el permiso de la palabra va esto que que son paleros llamados 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 yayas y no saben que muertos es el que trabaja con genes esa prenda no pero claro chicas eso existe mucho eso se está viendo hoy en día hoy en día se está viendo más que bueno hoy en día se está viendo de todo porque ahora le está pegando por dinero prenda prenda tu voz prenda tu voz le puse yo está bueno eso prenda tu voz fast food como tú vas a tener una prenda mira mira el productor mío tiene una dice prenda tu voz yo conozco gente que se han rayado y han salido con prenda que han llegado aquí a mi casa y me han dicho ven acá mi hermano que como yo funciono con esto mi padre no me desechó y cuánto te cobró no voy a decir no más que la cachimba caquita nene eso no se da prenda tu voz que la persona no sabe si hay un gato tuve tuve adentro si hay un un gato que hicieron la cola y no sabe ni su cuadro espiritual no le baja ni la virgen del rosario no se eriza ni con la rosa de guadalupe y tiene y tiene un engando de congo tiene un mundanso con lo que diga no entiendo yo de esas me voy a un viaje eso no es mentira marangüengue siete rayos salabanda tiembla a tierra una placardero y yo no sé quién es mi muerte y yo vengo a hacerme una misa con usted porque yo necesito saber quién es mi cuadro espiritual y tú estás rayado te rayaste primero antes de hacerte tu mesa ¿qué te hiciste? nada nada hoy en día se han pasado muchas cosas por alto y entonces la gente cae en manos de tú sabes hay muchos religiosos muy buenos no se puede tú sabes lo corté no me estoy refiriendo a todo porque no lo estamos refiriendo a todo estamos hablando del sancocho estamos hablando del sancocho no porque que se quiera poner la sala figura sería un ignorante el pantalón o la trusa que estamos en verano ya está llegando el verano entiende lo que estamos hablando para que las personas aprendan más que todo es espiritual y que se empieza por el espiritual yo a mí mi familia toda espiritista con santo hecho yo me vine a ser santo casi a los 30 años a los 30 y pico de años tú sabes cuánto yo trabajé muerto mi coronación fue por eso cuando llegó mi santo lo único que hubo que hacer fue una misa de reconocimiento a mi santo del paso que yo iba a dar porque yo estaba trabajando con mis muertos hace muchos años yo no tengo que volverme la corona espiritual yo te voy a enseñar para que tú no lo iba a hacer pero te voy a enseñar la primera boda espiritual que yo tuve montada en mi casa en Cuba mi primera muerta tu muerte tu muerte tu muerte tomás si más dicen eso mira este soy yo este soy yo hace 15 16 años mata la primera mira a ver si se ve claro voy a esa foto habla por si sola mira la negrita senta ahí chiquitica muchachito este que dice que yo no tengo muerto mira ese flaco dientuso que está ahí soy yo ajá en esa boda espiritual que ustedes ven ahí me desarrollé yo y consultaba yo no entiende que ya ha cambiado yo quisiera tener esa boda quisiera conservarla pero veo muchos años fuera de Cuba y las cosas cambian no las cosas habla por si pero que es espiritualidad había en esos vasitos y en quien que no necesitaba tantas cosas uno ni tanto oye porque se cuidaba mucho todos esos aspectos pero es lo que te digo hoy en día la gente no entiende no saben hoy en día la gente se monta en bóveda y no saben ni cómo funciona la bóveda otra gente hablando de que la boda se lava con agua con azúcar prieta esto es un desastre entonces la gente lo siguen porque hay mucha gente que quiere una orientación y penosamente todos estos personajes que se dedican a estar obstruccionando lo que es la religión para hablarlo de alguna manera decirlo de alguna forma tienen más alcance que uno y es una realidad lo que me dijo este chiquito a mí claro que tienen más alcance porque es que la gente le gusta caer en eso es como un imán ellos se atraen ellos las mismas personas le dan fuerza a estas personas no pero bueno imagínate tú yo sí te voy a decir algo la importancia de las misas vuelvo y repito vamos a recargar que se montaron otros más aquí en el vivo este vamos a ver a las misas aquí tengo el mismo muchacho pero en todo de las misas en el mar bueno vamos a poner vamos a poner comentarios vamos a responder tú lo ves ahí Jenny a ver dice aquí Alexi no yo vi unas conexiones espirituales pero no pusieron mesa unas coronaciones espirituales pero no porque tengo la cámara coronaciones y coronaciones espirituales pero no pusieron mesa entraban al mar los cuadrinos bueno imagínate tú mano eso Alexi no sé no sé qué te puedo decir de ese tema yo nunca he visto hacer eso una coronación espiritual en frente al mar eso es un bautizo cristiano yo creo más que una coronación un bautizo él sabe que estamos hablando de la religión yoruba bueno me imagino que tenga bueno sí porque lleva rato conectado aquí y de hecho fue el mismo que nos hizo la pregunta de que si se puede hacer una coronación entonces fue lo que vio muchas cosas que uno no sabe bueno Alexi si te pasó a ti o a alguien que tú conoces dile que que vivió para atrás y que tú sabes dónde se hicieron y que a ver si puede recuperar el dinero porque eso eso nunca en la vida asistido pero aquí estaba claro que jamás eso nunca nunca se ha visto mi hermano en el mar eso nunca se ha hecho no si se llevan espiritualidad de muñeco o muñecas que se hacen todo determinado se bautizan en el mar muchas que muchas que vienen por tu energía tendencia francisca que se llevan se bañan ahí se recogen cosas secretos del mismo espíritu que va guiando a su materia la muñeca no la carga a nadie de nadie eso es lo que te iba a hablar sabes que yo te puedo ayudar a una carguitos más que otra pero al final de la historia el secreto suyo el secreto de su muerto lo sabe usted sabe que una vez me trajeron siete muñecas cargadas de tierra de patio de patio de tierra de patio pero la muñeca tenía un negocio de las primeras yo no fue la que lo hizo yo no fue la que lo hizo la muchacha viene con las muñecas yo voy no yo voy a hacer una misa a su casa esto es una experiencia que los espiritistas vivimos yo primera vez que la veo esto lo otro hago la misa ella tenía su gober su muñeca puesta donde viene el muerto mío y le dice que sus muñecas están cargadas con cosas que no son buenas ella pensó que eran cosas de de brujería y esas cosas no eran así donde mi hermana me dice mi muerto cogió le zafó la cabeza a las muñecas y le empezó a hacer así a cada una y a la tierra y pasto y hierba y tierra y pasto y hierba que tenían todas las muñecas esas metidas adentro con hueso de pollo de pollo de suerte tú comes en chuchique y de peles huesos sí imagina lo que te puedo decir hay mucha desinformación hay mucha desinformación mi hermana yo digo que las muñecas no se cargan adentro así con esa cualidad de cosas y menos una muñeca plástica el plástico no tiene espiritualidad es una representación yo te voy a decir algo con respecto al tema ese antiguamente las muñecas que se representaban no que se utilizaban para representar una entidad específica no eran ni plástica eran de trapo ¿me entiendes? la mayoría eran de trapo entonces ¿qué hacían? que ellos tenían su energía y sus cosas tú sabes ellos metían sus tratados de sus muertos mírala ahí una muñeca de trapo así mismo muñecas así mismo como la que tienes tú ahora mismo en tus manos eran las que las que usaban mucho de los espiritistas que hoy en día nosotros mencionamos y de los cuales muchos aprendimos y si le íbamos a poner una cajita era en una bolsita con cositas y eso que el espíritu trabajaba o se le preparaba una canasta o se le preparaba un receptáculo de barro con los secretos del espíritu ¿entiendes? pero no cargarla adentro así completamente de tierra y de cosas porque bueno hay gente hay gente que si lo hacen de esa manera y eso tú sabes eso eso no se puede criticar yo lo veo mejor en los muñecos que son de madera o de trapo los muñecos madera se utilizaron mucho también pero acuérdate que la tecnología ha cambiado antes no se hacía misa por internet y seguimos en lo mismo claro que dice ahora vamos a contestar aquí vamos pero vamos a abrir porque tú crees abrimos una línea telefónica que quieran llamar a alguien que nos quiera poner algo antes de cerrar el programa que llegamos una hora diez minutos aquí en la vida que quiero queremos aclarar varias cosas tú sabes dice así pero dice que bueno si mira a ver mi hermano porque el que apunta banquea tú ten cuidado mi hijo tú ten cuidado porque cuando esa persona que le hicieron la coronación que le daba la siri en base en el mar esto se montaba y eso y que se dé cuenta si esto es seriamente mi hermano no te sientas mal con lo que te voy a decir pero cuando esa persona ahora lo soy se dé cuenta que lo estafaron hasta tú vas a coger por estar apuntando bueno la inocencia es perdonada cuando uno no sabe tú sabes hace barbaridad de mi hijo pero no eso no existe eso es otra de las tantas barbaridades que se están viendo en lo que es el espiritismo cruzado el espiritismo cruzado es muy lindo es muy lindo hay muchas maneras de trabajarlo hay espíritus que vienen de una manera otros de otra médicos doctores hay muchas comisiones que también te oí a ti en un like que tú estabas haciendo hace poco hablando de eso la comisión 21 comisión sí señor comisión despojadora los médicos del espacio la comisión auxiliadora te das cuenta hay mucha la comisión china la comisión china la comisión eclesiástrica la comisión científica sí señor hay muchas comisiones la comisión del desespero cuando tú estés en desespero le pidas a la comisión la comisión del desahor la comisión del lamento hay muchas comisiones muchas espiritualidades que trabajan por eso tenemos que cuidar a veces lo que decimos porque una palabra puede 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 causar un desastre maldicha entiende completamente cuando nos sentamos cuando nos sentamos que estamos enfurecidos le pedimos a la comisión del aplacamiento para que nos aplaque las ideas para que nos aplaque ese fuego esa furia porque podemos llegar a cometer un error no claro es una realidad eso ya hay muchas comisiones que no se están trabajando hoy en día no se están trabajando con esas comisiones ahora nada más que los espiritistas quieren trabajar con el ABC entiende y hice por los signos del dilogón hice por los signos de los babalados y formar la misa ahora las misas son bretes chuyo y chanchuyo entiende la gente van a sacarse los trapos sucios en las misas entiende van a discutir a las misas las personas no quieren ir correctamente vestida a las misas entiende la gente dando collares en misas espirituales hasta collares están dando en misas espirituales esa información a mí me ha llegado no 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 disculpa me apure dando collares en misas espirituales dándole chamalongo a la bóveda he visto a personas que le dan de comer gallo y todo a la boda espiritual se le da comida hoy en la actualidad en muchos casos en la ciudad de México se está viendo estas variedades se da cuenta que le dan comida a la boda espiritual y todo le dan chamalongo le preguntan si quiere trabajar o no haciendo brujería arriba de las bodas espirituales que al final eso es lo que trae el tremendo trastorno porque la gente no sabe no sabe en realidad que hace eso no sabe la magnitud que tiene una boda espiritual lo que es el espiritismo no conocen el espiritismo de mesa blanca espiritismo limpio caldeciano blanco de mesa blanca otra cosa que te quería exponer aquí yo nunca lo vi en mi familia hacerlo no no sé si estará mal o bien pero no me nace de hacerlo porque otros lo hagan que tú que tú opinas o va de todas esas posiciones ahora que le han puesto a los vasos de la bóveda ¿cómo es? de todas esas posiciones ponme ahí ponme ahí al lado de ahí pirulí de todas esas posiciones que le han puesto ahora yo nunca lo vi en mi casa nunca lo vi a mi familia no me crié poniendo los vasos en defensa en cruz en batalla en guerra nada más que los vasos nada más que van en forma de defensa yo nada más que vivía voy a siempre en mi casa en forma de defensa y todos los días así entre una piruliza yo particularmente te voy a decir de que yo no yo no comparto esa 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 teoría de ponerle en reposo ni nada por el estilo porque yo digo que una boda espiritual nunca está en reposo aunque tú aunque tú no tengas esa vela encendida ahí no hagas una invocación esa boda espiritual está ahí asisten a esos vasos de agua tú sabes asisten espiritualidades porque la gente no saben que cada vaso que usted pone en esa boda espiritual que hoy en día hay tremenda confusión con eso también y otra cosa que quiero aclarar aquí que la que la boda hoy en día se están viendo llegado a casas de personas no critico a nadie pero yo no nací en esa doctrina nunca lo voy a hacer personas que tú llegas a las casas y son siete y hay siete boda espiritual ¿me entiendes? eso la boda dicen que es unipersonal que la boda tú sabes los muertos tuyos en tu boda entonces cuando tú le vas a hacer una misa a Manolito tiene que sacar la boda a Manolito y los muertos tuyos no se pueden aparecer ahí y eso es un error que están cometiendo muchísimo eso sí sé que se practica mucho en la parte en Venezuela en lo que es el espiritismo tradicional María Leóncero y todo este tipo de cosas que bueno ya esos son otros cinco pues ellos tienen otra forma de trabajar su espiritismo y eso se respeta de hecho yo tengo una entrevista que hice hace un año un año y pico dos años atrás con un hermano venezolano experto en la materia de esto del espiritismo tradicional venezolano que está disponible aquí en mi canal de youtube que de verdad que él explicó bien claro el tema del espiritismo y eso se respeta yo lo que estoy tratando o estamos hablando de lo que es el espiritismo cruzado creado en la isla de Cuba en la isla alrededor del mundo hay muchas personas que hoy practican lo que es el espiritismo cruzado no tiene nada que ver con María Leóncero no ni la 21 división tampoco pero espérate 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 un momento para yo terminar la idea aquí que central porque si ahora respondemos vamos a responder pero nos vamos del contexto entonces que sucede con esto que lo he visto en casas de cubanos yo no estoy hablando de extranjeros lo he visto en casas de cubanos dos y tres bóvedas al mismo tiempo y la realidad que una sola bóveda es para toda para toda la familia en esa bóveda después de esos seis vasos siete vasos como ustedes tengan acostumbrados tú sabes ponerla o montarla se ponen vasos que son asistencias específicas a espiritualidades o el guía protector de cada persona porque todos tenemos guías y protecciones te das cuenta guías y protecciones se pone un vaso dedicado a las espiritualidades en mi caso de mi mamá de mi señora donde es una sola bóveda espiritual te das cuenta existe la bóveda que ya son otros cinco pesos que es la bóveda astral que vive fuera que eso se pone por otros motivos en el caso de mi señora que tiene hecho ya se debe bueno teníamos una lo que cuando vino la frizada el hielo la desbarató entiendo una bóveda astral que vive fuera de la casa están las bóvedas en escalones que ya son por signo que no me voy a meter adentro vamos a seguir en el espiritismo no quiero cruzar una cosa con otra pero de ahí a que usted me diga que vamos estoy en guerra voy a poner la boda a mí en guerra yo nunca he visto eso 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 para mí lo creo tú sabes alguien que no tenía sueño o el mismo que creó las cartas ahora africanas que por ahí te hablan te dicen pataquí te leen la madre los tomates por ahí y al final te hacen santo por las cartas yo no critico a nadie caballero vuelvo y repito no quiero que esto se malinterprete yo no critico a nadie que lo haga yo particularmente la bóveda mía lo que estamos aquí en el semi no puedo mirarme te das cuenta pero la bóveda mía siempre ha tenido la misma posición y no está ni en defensa ni está en ningún lado yo tengo mis vasos yo tengo mi manera de poner mis vasos mis copas porque no tengo vasos y así me ha funcionado toda la vida la bóveda va cuando está así normal es defensa es normal la posición que siempre yo la vi desde que abrí los ojos acá en cuba la bóveda siempre estuvo así y otra 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 cosa que quiero aclarar aquí que me preguntaron a mí hace poco con mi plataforma de tiktok que de hecho se me pasó porque tú sabes que uno anda en 20 cosas y no pude responderlo una persona que me preguntó que si la mesa de la boda espiritual tenía que tener un tamaño específico como te enseñé en la foto mía cuando yo me desarrollé espiritual la primera boda que yo tenía no cabía yo sentado y de hecho en cuba cuando fui él esto prohibió la religión la boda no existía lo que existía era un pedacito de madera con una copita un vasito de agua y escondido así mismo en el clóset y los muertos funcionaban te das cuenta no hay dimensión no hay tamaño de mesa ni cantidad de vasos la boda empieza con siete o seis vasos te das cuenta y la copa perdonen que representa lo que es el santísimo ya de ahí en adelante se empiezan a incluir ya asistencias a espiritualidades determinadas de la familia que es lo que quiero que entiendan mucho ¿me entiendes? a mí mi voz espiritual que ya no se hace tampoco a Bure me la bautizó un señor que fue muy conocido en 10 de octubre vivía al lado de la casona donde se saca la letra el año en Cuba te das cuenta tremendo espiritista conocido por muchísimo el tipo era una eminencia tenía hecho changó y fue el que me bautizó mi boda de hecho me puso una horqueta de aroma que me preparó que después que me puso esa horqueta a mí ahí ¿para qué te voy a contar? no te voy a decir cómo se prepara por aquí porque se haría revelar secretos y faltarle a la memoria a ese señor que ya murió que Dios lo tenga en su santo reino pero hoy en día la gente coge un vaso siete copas siéntate ahí para ver buenas noches la boda tiene un proceso la boda tiene un tratamiento ahora mismo qué bueno que estás tocando ese tema Amore porque no es todo un tema que nos podemos meter la noche entera en eso porque es muy extenso he oído también que no hace falta que nadie vamos a ver la pregunta que nos hicieron ahí para seguir aquí en el no te vayas no, no, no es que hay una moscas jodiendo aquí que parece una avioneta no, no, no la diferencia Elizabeth la diferencia entre el espiritismo cruzado y las 21 divisiones es que son dos prácticas distintas las 21 divisiones pertenecen a lo que es culto el espiritismo que se practica creo en Dominicana y lo que es el espiritismo cruzado es nacido es creado en Cuba ¿te das cuenta? aunque aunque en Cuba también está el espiritismo en cordón que se practica mucho en lo que es la zona de oriente en las zonas orientales que es muy bueno también me encanta ese espiritismo en cordón no tiene nada que ver una cosa con otra las 21 divisiones las trabajan mucho los que son los haitianos los como se llama esto según lo que no tengo entendido los dominicanos bueno dime toda espiritualidad es muy diferente dispara ¿qué te estaba diciendo? es que cuando se me corta ah que estabas hablando de la ay, sí ahora vamos discúlpame ahora vamos a poner un número de teléfono para que el que quiera llamar al estudio no a a a exponer algo o aportar algo sobre el tema vamos a hablar del tema que una duda que tengan o algo lo vamos a poner ahora después que que la hermana de su explicación te estaba diciendo que qué bueno que tocaste es el tema ese de el que estabas hablando sobre el bautizo de la bóveda que ahora hay muchos que le están diciendo a las personas que no necesitan a nadie para que le monte su bóveda espiritual y si hace falta la presencia de un espiritista para montar una bóveda porque cuando la persona no está capacitada para montar su propia bóveda pueden suceder cosas que la persona no está preparada para pasarla solo ¿entiendes? a la persona le puede venir el espíritu de momento le puede dar un corrientazo el espíritu lo puede lanzar contra el piso ¿entienden? lo que está haciendo las oraciones solo por eso tiene que estar en la compañía de un espiritista donde le monte su bóveda y se la bautice con las oraciones que son que son pertinentes en ese momento y ahora están diciendo que no tú puedes montar tu bóveda tú solo mismo lo que tú estás montando ahí es una mesa con unos tanques de agua que no tienen ninguna espiritualidad porque no estás invocando ni haciéndole ninguna oración las pertinentes que lleva esa bóveda para que alcance la espiritualidad no sé si me explico sí señor eso es correcto sí claro que está bien explicado eso es correcto hoy en día se están viendo muchas barbaridades vuelvo y repito que no es nuevo para nadie no tú mismo coge por tu bóveda ahora lo que yo no yo lo que yo no comparto es que si yo te cobré por la misa no te tengo que cobrar por montarte la bóveda que eso lo están haciendo aparte las personas también sí señor entiende si yo te hago la misa yo te monto tu bóveda y te le doy la espiritualidad y las oraciones que son necesarias ¿para qué? para que tus espíritus estén alineados invocando a los espíritus con siempre las invocaciones es con el vaso para arriba porque ahí estamos llamando a las espiritualidades el espíritu santo a todas esas espiritualidades otra cosa he oído también que en cada vaso vive una comisión no en cada vaso no vive una comisión señores eso es imposible no que si este es el vaso de las siete potencias que este es el vaso de los condos este es el vaso de los gitanos no es así tampoco eso es imposible no entonces quieren poner 21 vasos porque tienen 21 espíritus no el vaso con el agua es un medio de comunicación y transportación con los espíritus con el mundo real al mundo al mundo terrenal al mundo del espacio donde ellos se trasladan es como decir a través de esa agua ellos se comunican cogen vida cogen energía el agua es energía para el espíritu la voz espiritual viene siendo como una fuente de energía para nuestros espíritus Luis Progreso que nos quedamos en esa pregunta hace rato atrás el agua representa la vida la vida espérate que el cuerpo está compuesto mayormente por agua más agua que sangre por eso no comparto que si en un vaso vamos a recerle el aceite de potencia al otro a los gitanas al otro a los indios no es la unión espiritual todos tus espíritus se conectan a esa agua donde les da energía para conectarse contigo por eso hay que mantener la bóveda limpia perfumada con sus flores eso es cierto eso es cierto y también y también un tema también que quiero aclarar aquí con lo que el lío del desarrollo espiritual y eso que también respondí a algo de eso por ahí en mi plataforma de dictó alguien que tenía duda importantísimo tener la presencia de un espiritista que conozca el tema porque hoy en día cualquiera se sienta a presidir una boda espiritual y tú sabes bien que eso es una complicación grandísima entiende si usted no sabe usted no tiene espíritu responsable de verdad eso se puede convertir de una misa a una desgracia a una desgracia porque se cuelan las identidades de bajo astral acabar con todo el mundo ahí se están esperando esas malas prácticas para eso completamente importante a todas las personas que mañana puedan ver este este como se llama este live que estén buscando el desarrollo espiritual búsquense tómense el tiempo de buscarse un espiritista que pueda que pueda verdaderamente ayudarlos en su desarrollo espiritual antes recomendable como siempre lo digo en todos lados no me canso de decirlo hacer una misa investigación profunda a tu cuadro espiritual no nos podemos sentar a desarrollar muertos sin conocer nuestro cuadro espiritual porque en muchos casos nos sentamos y lo que nos da es un muerto oscuro porque tú no sabes verdaderamente cómo están tus energías ni conoces tus astralidades busquen a alguien que conozca de lo que es el campo espiritual para que los ayude a desarrollarse hay personas que se desarrollan más rápidos que otras como explicado anteriormente ¿me entiendes? no quiere decir que porque a Manolito le des muerto tú tienes que fingir que te da sirimba todos no venimos con la misma astralidad todos no venimos con la misma estrella en la unión está la fuerza hay veces que con una vista hay veces hay personas espiritistas que si no vas en muerto no hablan y hay otros que con la visión te lo dicen todo así que esto está bien repartido este también o los numar organizó esto de una manera que tú sabes que todos tenemos participación búsquense a alguien no se sienten solo como siempre he dicho en las voces a estarse desarrollando porque esto trae consecuencias mirala el caso de ella que lo expliqué hace unos días atrás ella se desarrolló sola yendo a misa a mí me sucedió algo parecido yo no tuve mucho mucho tiempo en el desarrollo espiritual porque yo me fui rapidísimo te das cuenta otros se demoran más otros se toman meses años en desarrollarse hay personas que se meten 20 años en el espiritismo no ven ni una palangana adelante y por eso no dejan de ser personas espirituales no hay pero en sueño en sueño el muerto le pone el cuadro completo y se levanta y te llaman fulano ten cuidado que estoy bien esto y esto no se llame pasó porque todos no tenemos el mismo alcance hay diferentes tipos como digo yo modalidades espiritistas está el oyente vidente transmisión de pensamientos semi inconsciente inconsciente hay personas que por el olfato se pueden salvar la vida como no sí señor hay personas que con la vista ven ven aquí hay un muerto lo ven y lo huelen senten los olores y cada persona que sueña te das cuenta hay muertos que se transportan en el sueño la única que puede tener podemos tener nosotros es a través del sueño sí señor correcto que son los viajes astrales el sueño el sueño no es más nada que la liberación del espíritu encarcelado que todos llevamos dentro por eso es que no es recomendable tener cajas ni maletas debajo de la cama esa gente ya nadie habla de eso no se trata abajo de la cama se tiene limpio por eso no se recomienda tampoco esto que te despierte en el sueño rápido así porque puedes pasar del sueño a la muerte eso es una transición eso está demostrado científicamente eso es una transición del espíritu encarcelado que vaga te das cuenta y esa materia se queda tú sabes inerte respirando pero ese espíritu no está en esa materia en ese momento no está ahí por eso es que nosotros que es lo que tú dices nosotros hagamos vemos vemos cosas que hay momentos de yahoo que el momento digamos dice coño yo estuve aquí ya así mismo yo te conozco a ti y fue en sueño y fue en sueño el espiritismo es tan extenso y tan profundo que verdaderamente yo no sé cómo existen personas y tan bonito tan lindo yo no sé cómo existen personas que todavía quieren acabar con esta con esta tradición la verdad muchas personas que no saben ni cómo atender muchas veces a las espiritualidades que tienen que asistencia ponerle a sus espiritualidades gitanas sus espiritualidades conga y no estoy de acuerdo con eso de que si a mí me funciona un girasol a ti también te va a funcionar no porque si a ti no te lo dijeron en tu misa de investigación con qué trabajaba tu indio yo no te puedo decir a ti por un girasol a mí me funciona el girasol pero a lo mejor a ti no entonces son las mismas obras para todo el mundo que ahí no tampoco estoy de acuerdo con eso porque a tu no te trabajan con Azucena los míos a lo mejor trabajan con con Jorge Laurel ya entiende pero esa es la importancia de la misa de investigación que todo eso se defina bien definido a la persona aló ya que llevamos una hora y 33 minutos creo aquí por el monitor que estoy viendo aquí en vivo vamos a un pequeño corte comercial para respirar tomar agua y regresamos con llamada vamos a poner el teléfono que aparece en pantalla ahorita que lo vamos a subir para entonces las personas que están conectadas no se vayan el que quiera llamar tú sabes aportar sus experiencias como espiritista o algo que le haya sucedido están invitados las fuertes proyectos ahorita están abiertas mi nombre es Joel Pérez o Bauri A.T. consagrado en el culto de Changó director general y fundador de Proyecto Richas si usted o alguien que conoce ha sido víctima de estafa religiosa o mala práctica por parte de un santero babalabo palero o espiritista y quiere exponer su caso públicamente para de esa manera evitar que otros caigan en manos de estos religiosos inescrupulosos escríbanos al correo que aparece en pantalla y la producción de Proyecto Richas se estará contactando con usted a la brevedad posible H y lluvia de bendiciones a todos bueno nada de vuelta nuevamente seguimos seguimos con el tema de lo que es el espiritismo que está bien bien buena esta conversación y creo que en un momento de la vida para de esa manera evitar que caigan en manos de todos estos tipos de espiritistas que se autotitulan espiritistas en la vida real para mí no tienen validez de ningún tipo vamos a subir el teléfono del estudio para las personas que quieran llamar como expliqué antes de irnos al corte lo pueden hacer suben las burias que nos quedamos mirar ahí teléfono el teléfono 346 397 6251 pueden llamar las personas que quieran participar como expliqué nuevamente nos quedamos en lo que era la parte de la bóveda y todo este tipo de cosas si nos quedamos en la parte de lo que es el desarrollo bueno tenemos preguntas en lo que llaman en lo que entra una llamada vamos a ver elisabeth ortiz es posible que te roben los espíritus es algo que yo he oído bueno dale contesta yo voy a traer a ti tú sabes cuántas veces he escuchado esa barbaridad no hay nadie en este mundo que quite lo que Dios puso para ti porque todos los espiritistas creemos en Dios porque está Dios primero y después empieza todo lo demás porque nosotros para hacer una misa tenemos que hacer el padre nuestro entonces los espíritus te escogieron a ti Elisa tú no escogiste a tus espíritus y eso no hay quien lo quite de tu lado así es el espíritu nunca te va a abandonar por eso siempre hay un dicho que dice que un viejo amigo nunca se deja atrás y son a tus espíritus no lo puedes cambiar por nadie pero nadie te va a robar tus espíritus nadie te los va a amarrar nadie te le va a hacer nada si le quieren dar un gallo el espíritu se va a comer el gallo va a participar y va a ver cuando estás tú nadie ahora mientras que los utilices para hacer el bien nadie está encargado de robarte tus espíritus pero si tú cojas tus espiritualidades para hacer el mal personas que saben como los paleros si te lo pueden robar correcto mientras que los tenga para hacer el bien por la mesa blanca por lo blanco tus espíritus no te los roban nadie ni con un vaso o con azúcar yo voy a aportar algo ahí en el tema ese que estás hablando la duda que está teniendo Elizabeth avertir dijiste algo que sí que sí es bien cierto no no verdaderamente existe la posibilidad de que te roben los espíritus mija los muertos tuyos nacen contigo y no hay quien te los quite te voy a decir más que después de tu después de muerte después que tú mueres no después después de tu muerte esos espíritus todavía te acompañan hasta hasta el último hasta el último paso que tú de arriba en olor de humare muchos se quedan de herencia de espíritus que han se han visto muchísimos espíritus que se quedan se heredan espíritus de herencia por una necesidad x te das cuenta con una persona ha llegado un hijado que lo atendió que afinaba con él ese espíritu se queda para ayudarlo en un momento determinado te das cuenta pero en la vida real los espíritus no hay quien te lo quien te lo te lo robe si existe que si existe en el caso de los paleros que te amarran los espíritus te das cuenta que te amarran los espíritus y te voy a explicar más todavía para que tú te des cuenta que sé que es duda que tienen mucho porque ahora mismo hay gente que se preguntan bueno yo tengo una francisca igual que tú yo tengo un francisco igual que tú yo tengo una tomasa la tuya se llama tomasa también coño pero cuántos tomas y cuántos francisco hay entonces todo el mundo tiene francisco a los a los pagos le dicen como se llama a los a los francisco le dicen pago no roberto le dice a los se le dicen pepe no necesariamente tu muerto se llama francisco se te rayos te das cuenta son son nombres ficticios que adoptan esas espiritualidades para evitar estas problemáticas porque el nombre del verdadero el nombre legítimo de tu muerto lo sabes tú en mi caso a mí me lo dieron en sueño yo conozco como se llaman mis muertos mis muertos principales si francisco viramundo que muchos lo conocen no es un nombre que tienen mucho no yo tengo un francisco viramundo pero no es que tengo yo para evitar que los paleros te traben con ese nombre como mismo te hacen brujería a ti con el nombre del apellido antes antes para encontrar una foto tuya para hacerte brujería era un problema hoy en día están sabrá yo en cuántos carteros bueno por españa se quedando ya yo yo estar en un cuchillo en la boca y en el cartero de el gozador te das cuenta pero es lo que te quiere es lo que quiero que tú entiendas que verdaderamente si cuando el palero sabe te amarra el muerto pero tiene que haber situaciones que tú no hayas cumplido con ese muerto que no lo hayas atendido que nada más que estés arriba de él para hacerle daño a las personas el muerto se vuelve diablo y el palero te lo jala más fácil no y lo mismo sucede con lo que está pasando en las redes sociales que empezamos el programa lo empezamos con el tema ese lo mismo con las prácticas mal hechas con las personas que están haciendo misa por internet que se desarrolla espiritual por internet que se quitan muertos oscuros los espíritus tuyos por mucho que te quieran ayudar por mucho que te quieran por mucho que te adoren al final están viendo que tú estás en la misión errónea así mismo me entiendes porque esto hay espiritualidad que como espíritus guías y protectores si tú pierdes la protección de las guías y protectores de tus espíritus es porque estás haciendo cosas que no tiene que hacer con ellos claro porque ahí viene la palabra guías y protectores correcto para ellos guiarte y protegerte del mal de lo malo claro claro también existe el mal el muerto te está diciendo a ti este es tu destino esto es por aquí yo quiero que tú hagas esto y hacer lo contrario ahí es donde vienen las problemáticas porque el muerto llega el momento que te suelta y eso no es mentira y está sucediendo con muchas de estas personas que están acabando con esto no que yo tengo tremendo muerto usted no tiene nada usted no tiene nada porque esa espiritualidad se le fue a usted te da cuenta esa espiritualidad se le fue a usted por sumar proceder de esa 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 es una de las maneras que hay para para cómo se llama para que te amarren los muertos pero que te lo roben mira tenemos una llamada ahí vamos a ver vamos a atender hello bienvenido a proyecto Richa saludos felicidades Abraham le habla desde Puerto Rico se escucha bien si yo te escucho tú me escuchas si yo te escucho muy bien muy bien pero poco encima espera cuéntame yo soy iniciado en la religión yoruba y llevo practicando el espiritismo hace como 6 años hace como 2 años atrás yo trabajaba en un hotel en San Juan y que pasa me yo voy a hablar con un compañero de mi trabajo y yo me estaciono en la acera que pasa ahí hay ahí hay una pared de un building donde yo me estacioné mientras yo estoy hablando con mi compañero de trabajo yo miro a la derecha o sea velando mi vehículo cuando yo estoy mirando mi vehículo yo veo a un señor mayor parado al lado de mi carro y me hace seña y me dice muévete de aquí que pasa yo le digo a mi compañero porque me dio mucho temor me dio mucho miedo yo le digo a mi compañero compañero voy a ir un momentito al baño si quiere vete y después seguimos hablando yo me monto en mi carro muevo el carro para el parking de donde yo trabajo cuando yo escucho como si fuera un trueno me escuchan si si como no pues yo escucho como si fuera un trueno como que y yo dije que es eso dios mio familia cuando yo salgo para afuera en donde yo tenía mi vehículo ahí se estrelló un carro bueno pues tú me escuchas Apurin si me escuchas bien si si bien quédate con ese hijo para que ponga la llamada adiós mira esto bueno que tú le puedes decir de eso Apurin bueno lo que yo pude percibir de la historia que él está haciendo ¿estás escuchando? te escucho lejos es que es que estamos fuera de aquí para ver si está en Puerto Rico ya me oye mejor espérate 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 ponte lo ahí mi hijo este muchacho me tiene loco ¿ya escuchas ahora? ahora sí ahora sí bueno lo que yo pude percibir desde de la anécdota que estás haciendo es que hubo una espiritualidad en ese momento que te salvó la vida que te cuidó que te avisó algo que iba a pasar donde le pasó a otra persona porque yo esta espiritualidad sabía que en ese momento iba a suceder una desgracia ahí y lo que te salvó fue la vida esa espiritualidad eso eso son cosas en las que uno tiene que creer tú sabes y también llevarse por sus instintos porque hay veces que uno dice no eso son cosas que yo estoy pensando y te suceden él en un final resolvió una problemática muy grande que le venía para encima a él ahora una cosa es esa espiritualidad que vio donde estoy viendo que la persona pudo ver al espíritu él lo pudo ver porque vio a las personas mayor sí señor donde puede tener un alcance espiritual en el futuro muy bonito entiende pero tiene que pasar por un proceso entiende para que para que descubra sus dones que he mirado todas las fotos de mi difunto y esa persona no es familiar no sé quién es la persona no no te estamos hablando que sea familiar tuyo te estamos diciendo que viste en esos momentos es identidad y que te salvó la vida hay otra llamada y vamos vamos a contestar la otra llamada gracias por llamar hermano mío bendiciones para la isla esa de puerto rico gracias a ustedes lujé progreso misericordia por ustedes gracias gracias vamos vamos con la otra próxima llamada se cayó hermano mío el problema que yo no puedo andar ponla ahí ponme abajo un momento vámonos para arriba vámonos para encima 26 caballeros vamos vamos a compartir este programazo porque de verdad que esto está bien reñido ya vamos casi por dos horas de programa es que esto es muy extenso lo que es el espiritismo es muy extenso bueno pues nada vamos a yo lo único que le han suelto a las personas que se encuentren que busquen una buena casa religiosa espiritual donde ellos puedan empezar por el espiritismo donde le hagan sus misas de desarrollo bien en persona no por cámara ¿entiendes? donde ellos lleven una trayectoria espiritual antes de llegar a la hoja ¿entiendes? para que no hayan más estos cambios astrales que hay y esta descoordinación que hay tan grande con el tema espiritual ¿entiendes? porque si la persona uno se pone se tiene que hacer santo y no es muriéndose no está enfermo puede desarrollarse un tiempo espiritualmente conocer a todos sus muertos trabajar con sus espíritus ¿aló? ¿aló? bienvenido a Proyecto Richa todo eso se oye bienvenido a Proyecto Richa buenas noches buenas noches mira mi hermano yo tuve la dicha de desarrollarme en Cuba hace muchos años y hoy en día como se trabaja la obra espiritual aquí en este país hay muy poca gente que la sabe trabajar antiguamente se reunían en una labor espiritual cinco o seis personas pero cuando se reúnen 15, 20, 30 personas pues no hay una concentración de pensamientos no hay una espiritualidad porque todo el mundo está en lo suyo eso es muy cierto eso es muy cierto hermano luz para lo que está diciendo el hermano y entonces hoy en día tú vas a una labor espiritual entonces no cuando está la coronación que te van a a coronar el guía espiritual muchas personas no saben cuál es el guía espiritual de las personas entonces la persona se va a indecisa porque no sabe si es un indio si es una gitana si es un padre franciscano yo estoy hablando completamente con usted y fíjate que que yo siempre he dicho que cuando usted va a hacer una misa de coronación misa de investigación mientras menos personas usted invite mucho mejor no, no yo tengo yo siempre yo siempre tengo una baraja bajo la manga porque cuando nadie sabe lo que está diciendo lo que está haciendo entonces se cogen cuatro pedazos y se va para atrás de las personas y se le pregunta será obvio a ese Edgun y ahí se pregunta si ese es el guía espiritual que va en su coronación bueno ahí esa parte créeme que no nunca yo he practicado eso de esa manera hermano mío porque una cosa bueno si esa es su costumbre no se la critico no pero una cosa no yo te digo porque cuando hay una confusión cayó una confusión grande entonces nadie se pone de acuerdo porque se han hecho tres misas pero en definitiva cuenta no son tres hay que hacer unas cuantas para cuando la persona se va a hacer ocho se va a coronar su guía espiritual pero hay personas pero hay personas que no se ponen de acuerdo y uno dice un indio el otro dice una gitana el otro dice un padre franciscano pero se puede preguntar con cuatro pedazos de coco han muerto se va a traer de las personas y cuando hay esa duda esa confusión pues de mi forma de ser yo creo que sea la forma más fácil preguntarle directamente al algún de las personas no, no comparto con usted esa idea y le voy a decir por qué porque atrás lo que se le da es a Chunis Bacó cuando usted se ruega la cabeza una cosa no tiene nada que ver con la otra y si han hecho más de tres mil si no se han puesto de acuerdo es porque esos espiritistas no saben ni dónde están parados con una sola misa si tiene muerto y tiene evidencia y está preparado para esa misa termina la misa no más de tres ni diez ni quince misas no, no, no porque en el momento de dos misas se acaba el problema H H si no se ponen de acuerdo es porque los espiritistas que han llamado ninguno sabe lo que está haciendo con todo respeto y eso de dar poco atrás yo no si usted lo acostumbra hacer mi respeto yo no lo critico pero no tiene nada que ver una cosa con otra obvio aquí no estamos hablando de respeto aquí lo que estamos hablando las cosas mal gracias 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 no está bien si señor no está bien como que obvio mi tuto atrae a la persona en una misa para ver el muerto está sucediendo muchísimo ¿me entiendes? mira mira lo que nos dice aquí el hermano que se respeta ¿no? ¿cómo se llama? su comentario está bien pero ¿cuántas personas se están yendo por esa variante que no tiene nada que ver una cosa con otra a lo mejor él lo hace porque no tiene otra vía y ha visto como él dice que levantan 25 espiritistas y ninguno se pone de acuerdo para mí la solución en ese caso sería buscar un espiritista o dos espiritistas que tengan trayectoria que la persona alguien lo recomiende de verdad para que lleve a cabo esa misa ¿por qué? porque siempre se ha llevado o sea o sea hecho de la manera que te voy a explicar que le voy a explicar a muchos no hay afuera porque tú lo sabes la primera misa se hace con uno o dos espiritistas yo en mi caso yo trabajo solo porque aquí tú sabes yo me siento una oja espiritual y yo soy lo suficientemente espiritista para trabajar una misa sí porque el muerto está trabajando contigo no decía aparte sin dedorar a nadie no te das cuenta pero bueno en la primera misa podemos llamar a Manolo y a José para que son marido y mujer los dos espiritistas buenísimos pues muchas gracias en la segunda le damos a otros espiritistas para confirmar la primera misa lo que sale en la primera misa y si todos estamos alineados tiene que venir por el mismo vino no necesitamos ni 3 ni 5 ni 15 como dicen la gente donde yo si lo veo bien es en los hijos de hoy ya cuando se van a ser santos las misas previas que deben ser 9 que todo el mundo no las hace no y respeto también las costumbres de cada cual pero esas 9 misas no se le hace el cuadro espiritual de la futura y a vos esas 9 misas se le hacen a los 9 espíritus que se van a recoger a 9 cementerios distintos a la hija de hoya que no me voy a meter en eso porque eso es otro programa pero para que la gente entienda de ahí a darle coco al muerto atrás y como tú sabes que el muerto está parado atrás si los hijos y los protectores vienen a la derecha y a la izquierda protecciones y a la derecha y a la izquierda tenemos otra llamada para poner 2 o 3 comentarios que tenemos y cerrar el programa el micrófono hello bienvenido a Proyecto Richa bien buenas saludos Joel como estamos te hablas aquí Boricua desde Miami dime Boricua como tú estás papá bienvenido cuéntame muchas gracias muchas gracias solamente quería tener con un respeto a todas las coronas de todos esos mayores que están ahí pero una cosa muy interesante que pues quisiera aportar en el mundo del espiritismo muchas veces tenemos el problema que a lo mejor la persona de la casa que viene no conoce o no trabaja ciertos espíritus como en mi caso en mi caso yo trabajo la mesa blanca y yo trabajo el sance y en el sance tenemos unos espíritus que son espíritus elevados que le dicen lo hace y hay muchas veces que los espíritus no los reconocen por ejemplo en el conocimiento de eso luz en la parte de la gente que los tienen hay mucha gente que no los tienen y a mí me pasó personalmente en varias ocasiones en el pasado donde yo tengo un guía espiritual que le llaman candelo se dice que trabaja con el fuego y mucha gente pensaba que era un siete rayos y no era así era simplemente porque no lo conocían y al ver la característica o la descripción del espíritu lo confundían claro porque tiene mucha semejanza exacto y eso pasa mucho en el espiritismo por eso hay que tener digo verdad una simple opinión hay que tener mucho cuidado con la persona y de la casa donde viene el desarrollo espiritual de la persona así tiene mucho que ver sí señor correcto 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 está muy claro poniendo porque es una realidad es una realidad y tú lo sabes hoy en día se están confundiendo muchas entidades muchas espiritualidades y todo el mundo no tiene congo mi amigo todo el mundo no tiene congo ni africana ni nada de eso hace 20 20 y pico de año ucraniano y de que tú le digas al ucraniano ese que tiene un 7 rayos entonces dime tú dónde nace ese tipo le pegó los tarros con un santiabero para que vea así es que está la cosa es así bueno un saludito un abrazo Joel el proyecto ahorita está en fuego en candela mi hermano aquí tienes el apoyo desde tu gente de acá de Miami te queremos mucho por acá gracias gracias papá te lo agradezco tú sabes que los quiero también igual un abrazo un abrazo y gracias por participar eso tiene la razón porque lo que pasa es que ya han perdido las en el equipo un poquito de eso para poner varios comentarios que te sí que te qué te pasó claro que salió aquí hoy no pero sólo vamos a subir mañana hay que reírse esos son los muertos que nos ponen a prueba aquí tú sabes la cantidad de brujería y asistencia que no tienen puesto ahora mismo con tu cocción me escucha me escuché todo el maestro el señor que te iba a decir que si podía hablar algo del tema del espíritu del espiritismo de este que está hablando yo lo conozco personalmente bueno mira el espíritu el espíritu el espiritismo que se practica en puerto rico en muchas casas espirituales estantes que no tienen nada que ver con el espiritismo cruzado de nosotros entiende no no lo he practicado pero me gusta saber de cada tierra sus raíces espirituales porque ahí es donde se basa todo si nosotros somos afro cubanos nuestra religión viene de ligeria nuestros nuestros trance en nuestro linaje viene de esos congos sí claro que sí por eso es otra cosa que quiero explicar si las personas de puerto rico hay que trabajar bien en el campo espiritual de esta persona de puerto rico hay puerto riqueño que practican el sanse pero hay otros boricua que practican también el espiritismo de los negros congos todos no practican el sanse ok porque en puerto rico también hubo emigración y hubo esclavitud fue una de las islas donde llegaron también los negros africanos entonces ahí hay que ver bien cuando se le hace una misa espiritual a esas personas que son de puerto rico de méxico he visto muchos mexicanos que no tienen nada que ver ni con el congo ni con el carabalí con espíritus congo puede ser que los tenga pero también hay que ver sus raíces es lo que quería explicar de cada persona de cada país de cada origen hay que ver también hay que profundizar espiritualmente en las raíces de esas personas y no ponerle los mismos espíritus que tenemos nosotros claro que sí claro que sí porque hay que darle una a esa persona y a su linaje y a sus ancestros yo te voy a decir algo que a lo mejor cause risa pero es una realidad porque fíjate que yo yo rayé a esa señora aquí en mi casa está rayé arriba de mi fundamento que al final bueno por una razón u otra terminamos la relación un poco complicada porque ella quería bajar muerto ella quería prenda ella quería lucero ella quería de todo yo no quise darse no por la sencilla razón de que no fue en rayamiento fue en la misa porque yo acostumbro cuando voy a rayar a una misa previa de conocimiento a los espíritus como se hacía antes y como me enseñaron a mí para para hacer un cajón se hacía misa para el tambor se hace una misa antiguamente todavía hay santo y espiritista que lo practican así y está muy bien pero eso se ha perdido esa tradición se ha perdido para lo que fuera a hacer se hacía una misa de conocimiento que hay que hacer antes que si tiempo en la puerta que si una palangana con siete paticos así mismo recomendaciones no y entonces en esa misa que yo le hice a ella previa a los derradamientos ella se montó con cómo se llama este el mártir este mexicano con pancho vía con pancho vía yo conocí a pancho vía de espíritu aquí en mi casa a lo mejor la gente se rían de eso pero es una realidad bueno no te voy a decir que sea una realidad porque no lo creí no a lo mejor a alguien que no esté de acuerdo que no esté de acuerdo conmigo que eso puede suceder como mismo entonces yo puedo bajar a josé martina y se puede poner bravo me entiende bajo el espíritu de pancho vía dio su nombre su apellido y todo venía caballo porque hizo su mímica el caballo no se lo es este año y está dando serio no pero causa risa el caballo no sé dónde lo dejó parqueado porque yo vio una sola verdad pero sí y por esa razón decidió perder el contacto conmigo porque no lo que ella quería y tú no la viste todavía preparada y capacitada para que ella tuviera esas cosas pero como tú me va a meter a mí la chirona esa de pancho vía a esa hora con ese recado y es lo que estoy diciendo es que en visera no sé yo no sé revolucionaria la cosa que es lo que tú estás hablando por eso me acordé de lo que me sucedió a mí porque tú sabes nosotros como espiritistas tenemos anécdota historia vivencias porque como mismo tuviese el espiritismo de vivencia me entiende y me acordé de eso por lo por lo que tú estás diciendo he conocido mexicano que le da un perro prendido eso no da economía mexicano no peruano del chileno acuérdate que esta religión está propagada por el mundo entero me entiende y más que un perro prenda son espiritualidad de ahora tomando un poco la cosa seria no que funcionan con con su con su etnia con su cómo se llama con su religión que es lo que decía el hermano aquí me entiende y se la confunden con un perro prenda vamos a rayarte y al final lo que terminan es perdido de ahí a que sea pancho vía son otros cinco pesos no vamos a mezclar las cosas pero es una realidad no entienden tú sabes cuánta espiritualidad indígena hay en el perú hay en ecuador hay en guatemala en machu picchu en todos esos lugares que esos son los ancestrales de esas personas que trabajaban los chamanes que trabajaban viendo que era la brujería con las cosas la naturaleza que no se le está rindiendo eso a esas espiritualidades chamanes no le están rindiendo es que no quiero decir palabras por aquí que suenen ofensivas porque no es demasiado vamos a poner comentario que tenemos aquí de tenemos llamadas el comentario del bomba y que me dijeron que andaba por ahí los comentarios de facebook los comentarios de facebook que no se están mostrando no puro youtube lo que sale y eso por qué los bloquear los bloquearon seguro se mira bien facebook y arriba los viejos pero bueno pues nada esto una breve introducción o un breve mensaje de que quieras darle a las personas que están conectadas y las que puedan ver este esta como se llama este light en un momento de la vida bueno el consejo que le quiero dar a todos es que cuando quieran iniciarse en esta religión que empiecen por el espiritismo pero que busquen la casa y el espiritista adecuado para poderlo hacer entiende para que las cosas se le hagan bien estas cosas estas prácticas de espiritismo de misas y recogimientos y etcétera no se hacen por la vía de la internet se hacen de persona a persona el espiritista en medio que te vaya a realizar la misa tiene que estar en contacto contigo visual para porque porque el espiritismo es somos energía es una conexión de energía que tiene que tener el espiritista con la persona que se le vaya a hacer la misa así que por favor traten la manera de no caer más en estas personas que hacen estas prácticas que para ellos están bien pero ellos saben a conciencia que no se debe de hacer porque no es lo correcto y traten la manera de buscar a los espiritistas adecuados para que le hagan sus misas y ustedes puedan interactuar con la persona que se le haga sus misas de persona a persona de igual manera apoyando las palabras de la hermana esto no me voy a extender tú sabes por qué creo que esto ha sido un programa bastante bastante extenso llevamos dos horas ocho minutos en vivo hablando del tema del espiritismo claro que es merecedor de eso y más tiempo porque vuelvo y repito hablar del espiritismo estar aquí 24 horas porque es muy profunda la comentación no pero la iba a ser algo que quería exponer aquí no pero bueno me voy a me voy a ahorrar no es ese tiempo de estar exponiendo a esta persona porque verdad que no se lo merece y no vale la pena no se lo merece en el sentido que no le voy a publicidad aquí en este programa mío bien dice el de que yo voy a ver las consecuencias no porque parece que me va a ser brujería pero bueno no voy a ganar en el tema es la realidad que quiero que entiendan mucho de ustedes que las misas por internet no existen las misas de investigación por internet no existen no existen eso no existen eso es mentira eso no eso es una estafa eso eso nunca en la vida se ha visto no caigan en manos de esas personas las escuelas espirituales 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 las escuelitas de desarrollo espiritual por internet tampoco existe todo eso es mentira y mucho menos que haya un espíritu que tenga alcance para recoger un muerto oscuro de un país a otro todo eso es mentira eso tiene que ser presencial todo el que necesita una misa tarde de investigación una misa familiar para lo para lo que la necesiten busquen a personas capacitadas personas que tengan tú sabes esto trayectoria en lo que es el campo espiritual en lo que es el mundo del espiritismo siempre hay alguien que te conoce nada por internet si tienen que viajar para viajes tómense el trabajo para que no pierdan su tiempo ni su dinero y de esa manera vean no el progreso la solución del problema por el cual ustedes están haciendo eso eso es lo que puedo terminar no aportar antes que corte un momentico ya se me acuerdo del tema este que te quería decir ahorita era que tú me dices de esto de estas personas que le sacan al guía protector de un familiar que ya falleció no entendí la pregunta del guía protector de un familiar a la persona están sacando ahora las personas le están sacando los espíritus principales de espíritu de guerra de espíritu de lucha de batalla le están diciendo que es su abuelito o su abuelita caballeros que la gente no entienden que existen diferentes tipos de espíritus están los espíritus familiares espíritus que se nos arrima un momento de la vida espíritus que que afinaron con nosotros espíritus que nacen con nosotros que están ahí a la hora del nacimiento el primer suspiro quedamos nosotros entiende el primer aliento de vida quedamos nosotros ahí está presente hoy hay ansan que es el principio de la vida la respiración porque lo que hace el niño lo primero que es llorar y hacer así por ahí entra toda la energía todas las espiritualidades tenemos guías como expliqué anteriormente y protectores que nacen con nosotros ni abuelito ni papayito ni primito ni tío podemos tener un espíritu de herencia que en el ayer como expliqué trabajaba con esas personas como en tu caso que tú tienes familia que son espiritistas te das cuenta que tú eres de hasta a lo mejor a francisca se quedó contigo para seguir funcionando ayudando a la humanidad que son espíritus de herencia pero de ahí a que tu muerto guía sea tu abuela caballero que le devuelvan el dinero no sigan cayendo en manos de estos estafadores por favor una cosa para que el espíritu lo que tú estás hablando para que el espíritu sea guía y protector de la persona tiene que haber vivido muchas vidas y haber trascendido muchas veces no puede ser un familiar a cuatro años de muerto o diez años de muerte eso es imposible pero para terminar más rápido la misa tu abuela es tu guía y protectora tu espíritu principal es tu abuela y le coronaron al espíritu de la abuela a ella y esto fue en cuba a ella y a la hija no se cuba siendo tremendo sancocho igual cubano está el centro de eso bueno luz y progreso para el espíritu de la abuela entonces caballero esto no para eso le trajo traqueteo se le trajo eso le trajo tremendo tremendo como dice la canción porque ahora está sufriendo a los mismos males que sufría la abuela porque el espíritu el espíritu hace su presencia como diciendo es que los espíritus en cabrona en igual trascender sí señor claro que sí y eso bueno nada muchas gracias por nuevamente por gracias la oportunidad de compartir contigo este espacio que estuvo bien bien ameno que sabe que esto es un programa lleno 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 de muchísima información que le hace falta a muchas personas que hoy en día están desorientados así nada nos vemos la próxima esto llegó a su final en la próxima semana estaremos hablando de otros temas que los voy a ir promocionando en otras plataformas así que gracias a todos por participar h como siempre digo y lluvia de bendiciones para todos nos fuimos y ya no sé ya lo sé que pensano no mata paisano